¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros. Ya está aquí el doctor Enrique Medina de la clínica endocrinóloga pediatra. Y doctor, mire, ya nos enredamos con este nombre. Él nos viene a hablar sobre un importante tema como es el bajón de azúcar. Es importante saberlo porque muchas personas tal vez están pasando por esta situación, pero en este momento no sabemos que él tiene un bajón de azúcar. Entonces, él nos va a explicar un poco sobre qué es el bajón de azúcar y los síntomas que tienen las personas. Buenos días, doctor. Buenos días. El bajón de azúcar o hipoglicemia es un evento que se presenta en la gran mayoría de las personas con diabetes. Y sobre todo en aquellos que usan insulina y en los que toman un medicamento que se llama glibencamida o glimepirida. Los otros antibióticos morales no producen este tipo de reacción. ¿De qué se trata? El bajón de azúcar, como el nombre lo dice, es que el azúcar que debería tener unos niveles normalmente por arriba de 100, por ejemplo, en el día, a la persona con diabetes se le baja por debajo de 70. Cuando la persona tiene menos de 70 miligramos de azúcar en la sangre, esa persona tiene un bajón de azúcar. Esa es la definición. Pero las personas con diabetes pueden tener lo que se llama un bajón de azúcar relativo. Es decir, sabemos que muchas personas con diabetes andan niveles por arriba de 300, 400 incluso. Entonces, cuando se someten a un tratamiento intensivo y le bajan rápidamente los niveles de glucosa, que pasan de 350 a 150, por ejemplo, vangán, ahí le da la misma sentación de bajón de azúcar como que si tuviera menos de 70. Por eso se llama hipoglicemia relativa y las dos se tratan igual. ¿Cómo se trata? Perdón, antes, ¿cómo se trata? ¿Cuáles son las manifestaciones? Las manifestaciones son sudoración fría, sed, hambre, mareo, palpitaciones y eso se va haciendo rápidamente progresivo. Esos son los síntomas iniciales. Luego vienen los síntomas que son ya relacionados con el déficit de glucosa a nivel del cerebro, que es aturdimiento, ya tiene incoherencia, ya si uno le pregunta qué hora es, qué día es, no saben responder adecuadamente. Pueden llegar a la convulsión e incluso hasta la muerte. Es por eso que es considerada una verdadera emergencia médica, que debe ser tratada de manera urgente. Doctor, ¿se puede dar, digamos, estos bajones de azúcar antes de que hayas comido o después? Por lo general se da después de la comida y a distancia de la comida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la causa más frecuente son errores en la medicación. Son personas que, por ejemplo, se inyectan insulina pero que no comieron lo suficiente. Entonces, si se inyecta la insulina y no desayunó bien, al ratito puede tener el bajón. O las personas que usan la insulina lechosa, por ejemplo, que comienza su efecto verdadero a partir de cuatro horas. Entonces, si se inyectan a las siete de la mañana, a las once de la mañana comienzan a tener los síntomas. Eso es importante, eso que usted dice. La verdad es que se puede dar en cualquier momento del día. Y los síntomas son esos y son progresivos y si no se trata adecuadamente puede llevar incluso a convulsión o la muerte. ¿Cómo se trata? Se aplica a lo que se llama la regla de los 15. La regla de los 15 es una norma internacional que en cuanto la persona siente los síntomas, nosotros le pedimos que se pinche el dedo solamente para saber a cuántos miligramos de glucosa en sangre la persona tiene los síntomas. Eso para tener un valor de referencia futura. Pero si no lo tiene el aparato y no tiene glucómetro, puede simplemente ante la sintomatología que mencionamos anteriormente, hay varias maneras de controlarlo, que es cuatro cucharaditas de azúcar en medio vaso de agua. Uno va a la cocina, agarra cuatro cucharaditas de azúcar en medio vaso de agua y se la toma. La otra es una cucharada sopera de miel o cuatro caramelos de cualquier tipo. No menciono las bebidas estas gaseosas porque no tienen ningún interés desde el punto de vista nutricional. Y estos serían los métodos más adecuados. Lo otro es un jugo de fruta, pero a veces ir a exprimir una naranja mientras la persona está bien mal, pues no es muy práctico. Lo más práctico para mí es ir a la cocina, agarrar el azúcar o una cuchara de miel y vamos a viajar. Doctor, en este caso, digamos también, ¿en qué momento la persona tiene que consultar a su médico? Bueno, la mayoría de las veces no necesita consultar al médico, si sigue en la regla de los 15. Entonces, la persona toma los 15 gramos de carbohidratos y espera 15 minutos. Por eso se llama regla de los 15. 15 gramos de carbohidratos, 15 minutos. Al cabo de 15 minutos, reloj en mano, uno le pregunta, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís despejado? ¿Ya pasó el malestar? Si la persona dice que sí, tranquilo, va de viaje, no se hace nada más. Pero si la persona siente algún malestar, aturdimiento, se siente algo que no va, lo mejor es repetir la dosis. ¿Para qué? Para que le sube el azúcar, aunque sea a un nivel alto, no importa, pero lo que queremos es que esa persona pase el resto del día bien. Porque si no, esa persona va a pasar postrada el resto del día. No va a poder estudiar, no va a poder trabajar, no va a poder desempeñarse normalmente. Entonces, por eso se llama la regla de los 15. Y eso lo pueden hacer con la ayuda de cualquier persona. Por eso no hay necesidad de, en la gran mayoría de los casos, de hacer otro procedimiento o ir al hospital. ¿Cuándo hay que tener mucho cuidado? Cuando la persona pierde el conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí es incapaz de tomar el líquido o el azúcar. Recordemos de que la manera más rápida de mejorar los niveles de azúcar en la sangre es a través de la vida digestiva, no es a través de la vida venosa. Entonces, cuando la persona ya está imposibilitada para tragar, porque está convulsionando o porque está inconsciente, ahí sí lo mejor es llevarla al hospital. Y ahí en el hospital, pues, que le hagan todas las reanimaciones para salvarle la vida a la persona. Doctor, también, digamos, en este caso, ¿la alimentación tiene que ver con esto también de la regulación, pues, del azúcar? Así es. Uno de los tratamientos más eficaces para prevenir los bajones de azúcar es la merienda. ¿Por qué? Porque al comer la persona a media mañana, a media tarde y antes de acostarse, nosotros estamos subiendo los niveles de azúcar en la sangre si la persona no comió bien en el tiempo precedente. O sea, si el desayuno fue regular, pero tuvo una buena merienda, eso le sube el azúcar y le permite llegar bien hasta el almuerzo. Lo mismo pasa con la merienda de la tarde. Con la merienda en la noche es muy importante porque muchos niños y personas de edad presentan lo que se llama la hipoglicemia nocturna, que son bien peligrosas porque no se dan cuenta. Y la persona convulsiona y amanecen algunos muertos incluso y ni cuenta se da la familia. Y fue por eso, porque se inyectaron insulina, por ejemplo, no comieron bien en la noche y tuvieron, pues, ese accidente. Entonces, la merienda antes de acostarse en esta persona es importante porque permite, precisamente, subir los niveles de glucosa en sangre. O sea, que el mejor tratamiento de un hipoglicemia es la prevención a través de esto. Ahora, otra cosa importante que tiene que tener presente es de que la persona que presentó una vez un bajón de azúcar tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tiende a repetirse por las mismas causas. Por ejemplo, si la persona tuvo un bajón de azúcar porque se equivocó en la dosis de insulina, es probable que otra vez se vuelva a equivocar. Que en vez de ponerse 10 unidades, se puso 20, por ejemplo. Entonces, eso es grave. O que la persona tomó la pastillita y en vez de tomarse una pastillita, se tomó dos pastillitas, se le olvidó. O se equivocó. Entonces, esos errores tienden a repetirse. O las circunstancias que favorecieron el bajón de azúcar se repiten. Y entonces, a ese paciente hay que tenerlo en la mira y decirle a la familia y a los cuidadores, miren, tengan cuidado porque esto se puede volver a repetir otra vez y hay que prevenir eso. Doctor, digamos, ¿en cuánto es lo normal que la persona, pues, debe de tener su azúcar? Porque también está, ¿cuándo te dicen que se le sube el azúcar o el bajón? Miren, en ayunas, se recomienda que la persona tenga, de manera general, más de 100 miligramos. Más de 100 miligramos de azúcar en la sangre en ayunas, para una persona con diabetes, estoy hablando, ya es un nivel adecuado. Y el resto del día, pues, que no pase de 180. Ahora, es difícil decir cuáles son las cifras, porque recuerden lo que mencioné al principio de la hipoglicemia relativa. Hay que diferenciar bien un bajón verdadero, fisiológicamente hablando, que es menos de 70 miligramos. Mientras que la hipoglicemia relativa puede ser de 100, de 150 o incluso de más. Y entonces la persona se pregunta, pero ¿cómo es posible que yo me sienta tan mal? Y miren, ando el azúcar en 160. ¿Cómo es esto? Y es por lo que mencionaba anteriormente, que eran personas que manejaban niveles bien altos de azúcar en la sangre y cuando los bajamos rápidamente, acusan este hipoglicemia relativa. Doctor, digamos, ¿qué tipo de alimentos son los que estas personas también deben de acompañar? Pues, tomar en cuenta que también tienen un problema, ¿cómo va a ser ese cuido para evitar, pues, que haya ese bajón, contener esa problemática? ¿Qué alimentos son los más adecuados que usted le pueda recomendar? La merienda ideal para esta persona son carbohidratos de acción prolongada o semi-prolongada. Las frutas no son lo recomendable. ¿Por qué? Porque la fruta sube en el azúcar rápidamente, pero el efecto decae rápidamente, dura una hora lo más. Pero si la persona come un carbohidrato, por ejemplo, como un pan, una pasta, una galleta acompañada de una proteína, ahí sí la cosa cambia, porque se come esa pasta, por ejemplo, o esa galleta, o ese pan, a las 9 de la mañana y eso le permite que los niveles de azúcar lleguen hasta las 12 del día. Entonces, sería una mezcla de pan o tortilla o galleta con una proteína que puede ser un pedazo de queso, un pedazo de jamón, un huevo, eso sería lo ideal. O las frutas, pero mezcladas con otro tipo de alimento, como por ejemplo los yogurts, que en ese caso ya estamos hablando de un carbohidrato de acción intermedia que favorece la prevención de la pulicemia. Ahora, doctor, digamos el cuido es igual de una persona adulta a un niño. ¿Cómo es el cuido? ¿Hay diferencias en ambos? Sí, y son significativas. En primer lugar, en las personas de edad, la tendencia a la repetición es muy importante, ya lo habíamos mencionado. Y hay que poner a esta persona en vigilancia estricta, porque los factores que favorecieron la aparición en la primera vez se van a repetir otra vez. Y si no se tiene cuidado, pueden tener consecuencias incluso fatales. En los niños pasa exactamente lo mismo. Ahora, hay que tener presente también, y esto es importante, de que a veces hacemos todo perfectamente bien. La dosis está bien aplicada, la cantidad de carbohidratos que se come en la comida es la adecuada, la cantidad de actividad física es correcta, no hay nivel de estrés, y la persona vangán, presente el vagón de azúcar. Y uno dice, ¿pero por qué? Dice, miren, los controles estaban buenos. No, precisamente porque la diabetes es bien traicionera, y puede dar este tipo de manifestación, aún teniendo todo súper bien controlado. Es por eso de que hay que estar bien prevenido, y saber exactamente lo que se tiene que hacer, que no lo agarre a uno movido, porque si lo agarra a uno movido, puede tener consecuencias fatales para su ser querido, para ese niño chiquito, o para el abuelito o la abuelita que padeció eso. ¿En el caso, digamos, doctor, de la persona obesa, debe de haber también más cuido en ese aspecto? No, prácticamente es igual. Son los niveles de glucosa los que determinan la severidad del caso, y la conducta a seguir. No tiene prácticamente nada que ver. Lo que sí hay que tener presente es, yo uso insulina, ojo al Cristo, porque ahí puede tener problemas. Uso glimicamida o glimepirida, ahí también tengo un potencial factor de riesgo, podríamos decirlo, que podría favorecer eso. Ahora, hay que tener presente también que hay una mortalidad elevada en casos de los vagones de azúcar por infarto. ¿Por qué? Porque al bajar el azúcar, el cuerpo responde de una manera tremenda. Eleva la presión arterial, los vasos sanguíneos se contraen para poder levantar el cuerpo, por así decirlo. Que la persona puede restablecer sus funciones. Y eso puede afectar las arterias coronarias. Las arterias coronarias se comprimen, se estresan, y eso es una arteria que estaba defectuosa, que estaba medio tapiadita, eso puede favorecer a un infarto. De hecho, los infartos son más frecuentes en las personas que hacen hipoglicemia. Ahora, doctor, para mayor consulta, ¿usted dónde lo pueden localizar? Nosotros tenemos un WhatsApp gratuito a las 24 horas del día que está a la orden de todas las personas con diabetes, que es el 8459-2460. Ahí usted no puede hacer la consulta en relación a su diabetes o la de un ser querido, que nosotros con mucho gusto se la vamos a resolver. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta importante información. Nosotros así nos vamos a ir a otra pausa. Gracias. 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 Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.com.ni, visita nuestro sitio web, www.canaldoce.com.ni, 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 ¡Gracias!